y aquí estamos de sábado 2 de octubre de 2021 lo que llamamos el lustro what the fuck esperábamos que iba a ser la década what the fuck es decir que vamos a tener diez años moviditos pero parece que tienen prisa porque las cosas pasen y de cálculo de falla va el otro web de fact que vamos el bienio what the fuck porque este ritmo está pasando todo muchísimo antes de lo esperaba lo previsto estaba viendo hace un rato un vídeo de china de lo de los cortes y como ya gente que saca otra para ascensores como ha cerrado fábricas y empresas y es china recordemos que china es la fábrica del mundo o sea que por mucho que nos estén diciendo que que todo va bien y que las cosas se van a solucionar y que es un problema de los camioneros o un problema de mucha demanda y que se solucionará cuando la demanda se estabilice pues todo eso está muy bien y lo que lo dice a lo mejor su cree pero si donde fabrican las cosas que es china están apagando las fábricas y están dándose sin energía para fabricar pues igual que pasó con el coronavirus que nos llegará una oleada de cosas que no se han fabricado pronto igual que pasó con la oleada igual que estamos ahora viviendo un poco la la ola de de lo que no se fabrica durante el coronavirus y que nos está afectando a todos concretamente con escasez de casi todo con pacos que suben su precio de flete en fin todo lo que está pasando que ya he comentado en mis libros y en y en mis artículos que avisé que pasaría ya está y está pasando estaba leyendo esta mañana un tuit que ha puesto antonio turiel sobre que él el silicio está subiendo pero un montón exactamente vamos a poner mi twitter ya en la noticia decía que decía que el silicio se ha encarecido el silicio se ha encarecido un 300 por ciento en este año sigue subiendo qué piensáis que va a pasar cuando haya que fabricar con este silicio de solares o cuando haya que fabricar chips chips pues qué como mínimo un mínimo eso va a encarecer pero es que se van a encarecer y mucho o sea yo ya avisaba hoy vamos a hablar vamos a estar hablando de dar un repaso al twitter ya la década como mucha gente no me conoce o no me conocen ha sido mis cosas aunque me siga vamos a recordar un artículo que escribí en 2019 y que llevaba ya muchos años en mi cabeza pero que al final escribí en 2019 gracias a qué un compañero de la comunidad relatos colapsistas antes de que existiese la comunidad relatos colapsistas llamado álex me dijo que escribiera porque decía que lo que yo decía era interesante que había que pasarlo a papel bueno pues este artículo el fin de la memoria que si lo buscas en google como el fin de la memoria félix moreno estaba yo hablaba de estos de estas cosas en foros y en mi pasado troll y discutía con mucha gente explicándoles lo que había y al final lo plasmé en papel en 2019 hice son siete o ocho artículos pero ambos los más interesantes son los más completos fueron más completos no sé más extensos mejor si extensos sería el fin de la memoria 1 y el fin de la memoria 2 yo ya y me costé tarde noche bueno pues estos artículos que están en mi blog en felixmoreno.com el fin de la memoria 1 y el fin de la memoria 2 yo ya desgrané y diseñé el futuro que iba a venir en el momento en que bueno que está a punto de venir no esperaba que empezase todo este tema de los chips tan pronto me esperaba que iba a pasar a lo largo de de como mínimo de 1 a 5 años y 10 pero está pasando mucho más rápido todo lo que yo esperaba pero en este artículo el fin de la memoria 1 el enlace en twitch por saben que los que están escuchando no me conocen lo que estoy hablando y le quiere echar un vistazo aunque es raro yo imagino que toda la gente que está ahora mismo escuchándome ya conoce a felix moreno ya conoce mi blog felixmoreno.com pero bueno seguramente a lo mejor también alguien ha caído de de twitch y de los canales normales de twitch hay por cierto voy a cambiar voy a poner que me pongo que es ciencia y tecnología pero yo creo que voy a cambiar la etiqueta a política creo que estas cosas en el fondo es política política vale hecho y así si alguien tiene interés por la política en twitch que me parece que no porque esto es más fiestu y que otras cosas pero bueno esta política bueno estaba diciendo que este artículo escribió en 2019 sobre lo que iba a pasar con la tecnología en en un mundo sin energía o con energía decreciente disponible pues ya un poco adelantaba todas las cosas que están pasando se publicó salió en agosto de 2019 el primer artículo solo lo digo esto pues bueno pues que ha sido bastante antes de estamos hablando de hace dos años y medio casi tres en 2020 no dos años y algo o dos años clavados dos años un poco y explicaba que que en un mundo sin energía todas las cosas que iba a pasar espérate voy a buscarlo voy a buscar exactamente lo que escribí y así voy tampoco me acuerdo lo que dije pero vamos a ver si busco la palabra precios mira 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 vamos a voy a leer lo que escribí en mayo junio julio agosto de 2019 sobre con los precios que pasaría si alguna de estas fábricas me refiero a las fábricas que fabrican chips fuesen objetivos militares en una guerra que por cierto estas las cosas ya muy interesantes en el Atlántico o sea en el Pacífico en el mar de China entre Taiwán y China de hecho fijaros que que pasaría si alguna de estas fábricas fuesen objetivos militares en guerra pues eh pues ya lo son ya son objetivos militares en guerra o sea empezar ya a hacer por esto aparte de las casas de chips aparte de todo ya avisaba que que estas fábricas serían objetivos militares y fijaros hasta que punto que se ha hecho una alianza entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido para para moverse por el Pacífico y venderse armas para el Pacífico ya tengo al vecino otra vez de horas me cago en la mar están todo el día de horas tienen dinerito para gastar con la que está cayendo me parece súper curioso hay gente que está arreglando pisos y comprando pisos con la que está cayendo algo que yo no recomendaría a no ser que te compres algo en el campo pero la gente pues nada que reformen pisos que compren pisos si es justo lo que hace falta ahora mismo pero bueno bueno pues ya habéis hablado una posible guerra y de hecho está el mar de China está China está Taiwán es el punto más caliente ahora mismo del Pacífico y están los alemanes y los franceses por ahí están los americanos los australianos y los de Reino Unido está todo lleno de de barcos de guerra y de submarinos por todo esos por todo ese océano así que bueno pues yo decía en 2019 que pasaría si alguna de estas fábricas fuesen objetivos metidos a una guerra no lo vemos pero al igual que recibimos un flujo constante de hidrocarburos todos los días llegan a todos los países contenedores y contenedores llenos de microprocesadores normalmente dentro ya del producto final típicamente ordenadores fíjate otro es que este parágrafo se ha convertido insisto escrito en 2019 se está convertido en en vamos no solo realidad sino que joder es que casi todo gira alrededor de esto digo yo decía en 2019 un solo día de corte de este flujo y los precios empiezan a subir en todo el mundo una semana y los precios del stock restante se dispararían un mes y habría caos mundial así es sencillo imaginad un mes sin contenedores llenos de ordenadores o microchips llegando a los puertos europeos solo un mes fijaros como aquí ya aventuraba el tema de que problema estaría en ya no solamente en la fabricación no solamente hablaba de la fabricación sino que pasa con el transporte marítimo que en teoría debería llegar o llegaba en 2019 todos los días llenos de aparatitos electrónicos y con chips y tal y también hablaba en esta solo en este parágrafo pero os digo que este es un artículo que debéis de releer ahora todos ahora que estamos en plena crisis de los chips y también hablaba de de las fábricas que las fábricas lo que les pasa a esas fábricas afecta a todo el mundo pero bueno el tiempo ha demostrado que ahora tenemos un problema mundial con el tema de los contenedores no están llegando tantos ni con tantas cosas las fábricas de chips están teniendo problemas para fabricar tienen problemas de recursos toda la materia prima está subiendo en fin en esta época cuando escribiste artículo hablaba de 6 empresas punteras hablaba de global fundries tsmc umc samsung foundry smic global fundries era una empresa americana con fábricas en europa que tiene fábricas en varias partes del mundo pero cuando escribiste artículo global fundries todavía tenía algo que decir pero ya global fundries está de copa caída y está intel que la quiere comprar y están invirtiendo mucho dinero desde estados unidos para ver si pueden conseguir fabricar chips de última generación vamos a lo largo de estos dos años y medio al final de estas 1 2 3 4 5 fábricas que han sido capaces de fabricar chips de última generación solo han resistido tsmc y samsung foundry umc que es una empresa de taiwán sigue fabricando chips pero no hay tanta calidad o tecnología o complejidad como tsmc y smic que es la versión china que están también lejos de ser líderes pero bueno ahí estaban estas 5 fábricas que yo avisaba en 2019 quedan que había que estar muy pendientes de ellas y vaya que había que estar muy pendientes de ellas ahora mismo está todo el mundo pendiente de estas 5 fábricas y de lo que fabrican y de la tecnología que depende de estas 4 o 5 fábricas voy a leer otro parágrafo de este artículo le digo iba a ser un poco vamos a leer un poco sobre los chips y sobre mi artículo de fin de la memoria antes de luego hacer el repaso semanal de lo que está pasando en el mundo solo para que veáis las cosas que dije y cuan se parecen a la realidad dos años y medio después digo 6 empresas para 7.500 millones de humanos porque portátiles y sobre todo móviles tienen prácticamente todos los humanos de la tierra esto puede resultar sorprendente decía pero pues se podría pensar que son cosas del primer mundo pero unido a que al principio simplemente era nuestra basura tecnológica y ahora son un mercado más los fabricantes tienen los mercados de ambos mundos cubiertos bueno esto es aquí hablaba un poco de mira aquí decía en un futuro de crecimiento y tal vez colapso las naciones que no tengan capacidad de producción de semiconductores tienen una desventaja estratégica como nos ha pasado en Europa con los coches que ahora no hemos podido fabricar chips de última generación para fabricar coches no solo porque sean necesarios para tener teléfonos móviles y que la población tenga internet además todo el país depende de los procesadores de alta potencia la gestión de la administración telemetría, bases de datos, servicios públicos, etc. esto todavía no ha llegado mucho aunque ahora con la escasez de de chips pues les habrá subido bastante los precios pero imagino que todavía no hemos llegado a la fase en que la administración pública le falte bueno un poco sí, estamos ahí ahí está la cosa apretada también son imprescindibles para la guerra moderna drones, cazas, misiles, etc. obviamente esto es lo más prioritario para muchos países y sus fábricas de chips creo que estamos preocupados por esto por desgracia seguirá habiendo durante un tiempo países productores que proveerán a otros países siempre y cuando no los consideremos enemigos esto es importante resulta que hay muchos países que Estados Unidos dice que no hay que venderles tecnología y tiene un veto para que la gente no venda tecnología a sus países y el otro día leía que había móviles chinos que que no funcionaban en ciertos países por mandato de Estados Unidos a cambio de que les dejasen móviles con tecnología americana pensáis que los primeros ordenadores IBM se usaron en la segunda guerra mundial tanto por la Alemania nazi como los aliados aquí hablo un poco de cómo se utiliza la tecnología y claro este parágrafo también se ha convertido en iberrealidad y bueno se ha convertido en digo tras la obsesión de tratar en la obsesión por un fruto de escasez tecnológica que Rusia, Europa y China por ejemplo se me olvidó poner Estados Unidos aquí yo entendía que Estados Unidos también ya era uno de los grandes fabricantes están invirtiendo dinero en la última década China, Rusia, Europa, una miseria claro aquí yo decía en 2019 que China estaba ya poniéndose las pilas en el tema de la inversión de tecnología para que no les pasase lo que ha pasado sobre todo con su fábrica de Smig y decía Europa está invirtiendo una miseria claro ahora no ahora dos años y medio después Europa está empezando a invertir muchísimo dinero o intentar invertir mucho dinero para fabricar chips pero yo advertía en este artículo en 2019 Europa estaba invirtiendo una miseria ni más de para fabricar chips bueno continuo para tener la capacidad de diseño y producción de micas usadores propios para un futuro en el que el comercio con los mencionados seis países decaiga debido a la inminente falta de energía atención decía que visaba ya de que iba a pasar que en el futuro el comercio con los mencionados seis países que fabricaban chips iba a empezar a petar por falta de energía o por guerras o catástrofes medioambientales se me olvidó poner también catástrofes sanitarias pero vamos yo creo que podemos meter catástrofes medioambientales dentro de el coronavirus y las consecuencias que estos hechos tendrían para el comercio y la paz entonces ahí estamos ahí estamos otra ventaja de disponer estas capacidades sería controlar o evitar las puertas traseras por aquí motivos de seguridad creo que quien lea este texto decía en 2019 podrá fácilmente imaginar que pasará cuando no solamente los países no puedan producir tecnología de forma de memoria si por eso no importarla no me refiero solo a los países más pobres todos los demás países vivirán irrepetidamente arrodillados ante las potencias que sí tengan esta capacidad si existe esa posibilidad porque cuesta mucho predecir hasta qué punto no tener petróleo a qué momento tecnológico e histórico equivalente ahora mismo nadie se cuestiona la continuidad de un flujo constante decía en 2019 fijaros que gracia ahora mismo nadie se cuestiona la continuidad de un flujo constante de procesadores en forma de ordenadores móviles o dispositivos electrónicos desde Asia y Estados Unidos la oferta es amplia decía y la demanda no crece a un ritmo que implica ahora mismo subidas de precio salvo catástrofes puntuales pero por qué tendría que seguir siendo así ahí se quedó esa frase mítica a ver perdona está elvir por aquí dónde están situadas exactamente esas seis empresas lo digo por geoestrategia elvir te recomiendo que leas el artículo no sé si has llegado a ponerte otra vez el enlace voy a poner aquí el enlace no sé si me dijiste lo que ha estado en el directo no sé si me dijiste que sí que me conocías de hace tiempo pero te recomiendo que busques en google félix moreno a fin de la memoria para empezar el empieza por el 1 luego el 2 el 3 el 4 están todos en mi blog para ir viendo pero estoy resumiendo aunque creo que lo dicho ahora en el directo las más importantes y que actualmente son las que parten el bacalao están en la isla de Taiwán que está en el mar de China esta isla entre Japón y China y hay una empresa que se llama TSMC que es la que parte el bacalao en tema de chips y es la más importante del mundo y otra y la otra grande está en Corea del Sur se llama Samsung Foundries y es una de las grandes aunque está bastante por detrás tecnológicamente respecto a Taiwán porque la inversión es brutal estas dos son las más importantes en alta tecnología luego ya fábricas de chips de menor tecnología por las hay por muchos sitios en Europa hay alguna fundición en Estados Unidos hay bastantes está Intel allí en Estados Unidos Singapur creo que hasta en Arabia Saudí tienen una fábrica de chips de no última generación pero vamos porque importa sobre todo a la hora de fabricar móviles ordenadores y coches inteligentes es las fábricas de última generación y de esas a día de hoy sobre todo la de la isla de Taiwán y y Corea del Sur y la geostrategia pues fíjate cómo está en esas dos zonas medio en guerra en tambores de guerra en el mar de China con China contra Occidente y Estados Unidos por ahí todo eso lo digo en mis libros yo os recomiendo y nos podrán hacer buenos días werewolf yo os recomiendo que os leáis mis libros en fin los de los colapsistas o directamente si sólo os interesa el tema tecnológico os recomiendo mi libro de PicMemory 2 de PicMemory 2 ChipWords porque en PicMemory 2 ChipWords porque en PicMemory 2 ChipWords en el libro PicMemory 2 ChipWords en el libro PicMemory 2 ChipWords he metido todos mis artículos sobre tecnología y están todos en 250 páginas de letra pequita donde explico todo lo toda la geostrategia mundial todo lo que va a pasar con los chips explico también país a país que fabrican chips los problemas geostrategicos que tiene en Feliz Moreno ChipWords analizo la isla de Taiwán analizo quiénes son sus amigos quiénes son sus enemigos ahí tenéis el enlace en Amazon donde vendo el libro entonces ahí por ejemplo hablo de de Taiwán explico quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos por qué son sus amigos y por qué son sus enemigos y desde cuándo de los últimos 500 años también hablo de Corea del Sur y también explico quiénes son sus amigos y enemigos por qué existe Corea del Sur y Corea del Norte desde cuándo todo eso está en mi libro ChipWords PicMemory y por supuesto todo lo que escribo está en mi blog gratis lo de los libros simplemente es para que me apoyéis para que siga escribiendo pero vamos que todo está gratis siempre en mi blog felixmoreno.com pero bueno yo siempre os animo a que compré los libros en papel por dos motivos uno porque así lo tenéis en papel y cuando caiga internet pues podré seguir leyendo mis cosas y dos porque se agradece porque le he puesto mucho cariño a estos librillos y con ese dinero pues yo puedo seguir escribiendo y no irme a a hacer otras cosas aunque bueno no me queda otra que hacer otras cosas pero bueno espero que te ha respondido o sea Corea del Sur y y Taiwán serían los dos centros neurálgicos a la misma tecnología que están intentando externalizar y sacar de allí porque las geoestrategias son sitios difíciles de defender sinceramente para occidente a Europa nos pilla un poquito alejados eso el mar de China y y a y a Estados Unidos también y a Australia aunque les viene un poquito más cerca pero también les pilla bastante retirado y demasiado cerca de China y demasiado cerca de Corea del Norte la verdad me decía también el vídeo otra pregunta a ver otra pregunta ¿qué materiales necesitas para crear esos chips? lo digo porque estamos ante una futura crisis de abastecimiento de minerales pues el otro día me preguntó el periodista Pep Caballol por esto concretamente le pasé una lista de material de minerales que hacen falta a ver si la encuentro debería escribirla sobre todo obviamente hace falta silicio silicio ultra puro es decir un silicio que hay que extraer de minas y ultraprocesar utilizando un montón de energía para convertirlo en silicio puro al 99,99% sobre todo silicio pero luego según el tipo de chip y tal a ver si encuentro por aquí el artículo debería escribirlo lo envié en el privado porque tenía interés de qué materiales eran pero tengo que escribirlo para una buena pregunta para mira me preguntaba normalmente los chips necesitan silicio plástico cobre luego fósforo boro germanio galio según la la complejidad de la complejidad o el tipo o objetivo de ese chip pero así por encima y según el tipo de chip y la tecnología porque algunos no son experimentales pero así por encima silicio plástico cobre fósforo boro germanio y galio pero te digo eso también depende del tipo de chip pero sobre todo sobre todo se utiliza el silicio para dibujar y tener el chip y luego se echan otro tipo de materiales por encima para hacer los circuitos de las los transistores y de las puertas lógicas y todo lo que luego va por encima que viene a ser el chip espero haber respondido a tu pregunta elbir no se me dijiste elbir que me leías que me seguías en twitter bueno continúo un poquito revisando por curiosidad esta mañana de sábado el fin de memoria lo que escribí hace dos años para ver qué tal se ha ido pareciendo a lo que nos estamos encontrando ahora me encantaba la frase esa que decía en 2019 la oferta es amplia y la demanda no crece a un ritmo que implique ahora mismo subidas de precios pero por qué tendría que seguir siendo así cuando escribí esto muchísima gente se me tiró al cuello pero no os imagináis o sea me pasa siempre cuando escribo cosas hay mucho espabilado mucho crack mucho mucho especialista en en bares opinadores profesionales cracks de la informática gente del mundo colapsista que que por ya sólo por por tener una huerta saben más de tecnología y de economía que nadie en el mundo y que me flipaba mucho como se me tiraron al cuello cuando yo decía que a lo mejor los chips no iban a estar ahí siempre y que a lo mejor las cosas se pueden poner complicadas pero por eso sigo aquí por eso tengo un chat tengo un podcast acabo de empezar dos años después porque gente el tiempo ha dejado en su lugar si yo hubiera dicho esto de que los chips pueden escasear que la guerra la geopolítica la energía y tal y que a lo mejor nos tocaba tiempos extraños de chips y no hubiera pasado pues yo ahora estaría en casa ya desayunando un colacao y no hablando con vosotros pero mira parece que dos años después se ha ido cumpliendo casi todo en fin eso es una cosa que me pasa mucho muchos de mis artículos reciben unas críticas brutales de todo tipo de gente de gente de todos los colores políticos y de existenciales y a veces me equivoco porque no soy ningún Nostradamus solamente analizo la realidad y estudio los inputs y los outputs pero normalmente solo tenéis razón y mucha gente se ha tenido que comer sus palabras y mucha gente me tiene vetada de muchas maneras porque su orgullo les impide darme la razón desde que me pero bueno aquí estamos y seguimos digo si la energía disponible escasea tal y como predicen los modelos recordemos que estoy leyendo mi texto de 2019 algunos fragmentos sobre el fin de la memoria lo que pasará con la tecnología y me vais diciendo si se parece un poco a lo que estamos viendo en 2021 que como insisto yo esperaba 2022 a 2025 como mínimo pero bueno si la energía disponible escasea tal y como predicen los modelos la capacidad de producción y la demanda irá disminuyendo poco a poco junto con la potencia computacional que la tecnología vaya proporcionando esto de la potencia computacional que parecía también ciencia ficción en 2019 cuando lo contaba la gente me decía pero que me estás contando Félix o sea me estás diciendo que en algún momento va a haber chips menos potentes que los anteriores o sea pero tú estás tonto o sea la ley de Moore me explicaban la ley de no sé qué su madre un vinagre no sé qué no sé cuánto y resulta que en 2021 debido a la escasez de chips y debido a y debido a a a todo lo que está pasando pues resulta que se están fabricando tarjetas gráficas y chips de menos calidad y de menos potencia para suplir un poco la demanda y está pasando en 2021 y si tú quieres una tarjeta gráfica mejor que la del año anterior vas a tener que soltar muchísimo dinero y probablemente a veces ni así que eso es lo que está pasando con las escases de playstations y de tarjetas gráficas de última generación y las fábricas están fabricando generaciones anteriores de tarjetas gráficas incluso hay procesadores también por ahí capados con que están como medio defectuosos se están vendiendo porque no hay suficiente oferta bueno bueno pues esto que esta frase que he dicho que yo avisaba que veamos yo decía no sería disparatado pensar que en 5-10 años llegamos a máximos de capacidad computacional resulta que en 2021 hemos tenido ahí ya tonteo tecnológico con cosas de menos tecnología que las anteriores fijaros que aquí yo predecía en 5-10 años por eso luego escribí la década de WTF que ahora también es el lustro WTF donde analizaba las cosas raras que van a empezar a pasar en la década de 2020-2030 pero chicos solo tenéis que abrir la ventana y mirar lo que está pasando sobre todo si vivís en Reino Unido para luego ver si me contáis si todas estas cosas podían pasar o no continúo digo bien podríamos acuñar un nuevo par de términos aquí era un momento histórico de mi filosofía vital aquí empezó todo yo decía bien podemos acuñar un nuevo par de términos el peak computing y el peak memory luego mi vida durante 2020 ha ido ha girado mucho alrededor de estas dos palabras el peak computing y el peak memory el máximo poder de procesamiento y almacenaje que cada una de las sociedades, países o todo el planeta en su conjunto puede computar y almacenar y esto va a ser muy muy importante aún todavía en los próximos 3-4 años en muchos países porque al igual que el PIB de un país va muy ligado a su energía exactamente igual pasa con el poder computacional y almacenaje que depende de la energía disponible hay gente que piensa en los procesadores cuánticos en la salvación blablablabla nada, ni siquiera voy a hablar de procesadores cuánticos ahora mismo básicamente los países más ricos están en una carrera de I más D por intentar poder fabricar en sus territorios procesadores con los que poder tener soberanía tecnológica para reparar o crear armas o poder mantener los sistemas informáticos claves para el país antes de que la falta de energía acabe creando guerras comerciales como las que está empezando a provocar Trump no son, ay madre mía en 2019 estaba el Trump on fire no son nuevos los embargos tecnológicos en el mundo ni menos aún desde Estados Unidos pero sí más sonados últimamente gracias a este señor la verdad es que Trump también estuvo ahí en el momento adecuado en el lugar adecuado para empezar a generar el punto de inflexión de los chips en realidad el gobierno de Estados Unidos lleva años sobreviviendo transferir tecnología a ciertos países sobre todo en forma de procesadores especialmente a China esto responde más que nada al deseo de controlar el nivel tecnológico de cada país y quién controlar quién y dónde fabrica y qué hace con ese poder computacional una guerra de las galaxias electrónicas que empezó en los 80 pero que de la que poco se habla por eso mi libro tecnológico favorito que he escrito y que os recomiendo una vez más es Pink Memory 2 lo del 2 es porque hubo varias versiones anteriores pero más que 2 sería 2.0 porque es el mismo libro revisado una y otra vez y la segunda parte del nombre es Chip Wars la guerra fría tecnológica porque es lo que estamos viendo ahora mismo entre que hay escasez y una guerra fría tecnológica pues estamos con la escasez que estamos ya se hizo con la URSS a la que se prohibió hacer alcipiente mercado de microprocesadores y que tuvo que sustituir subsistir con su clon del Z80 hasta bien pasado los 90 esto es gracioso lo de los chips de Rusia y me iba a decir a mí cuando hablaba de los chips de Rusia que algún día iba a entrevistar a Carlos Taibo que es una persona que habla mucho del color pero sobre todo sabe mucho de cosas de Rusia y de muchas partes del antiguo Unión Soviética y sabe muchísimo y a este hombre le pude entrevistar hace unos meses y le pregunté sobre los chips rusos y qué relación tenían con con la caída de Rusia y de la Unión Soviética y él mismo me confirmó que en efecto tenían problemas serios para producir chips sobre todo de uso comercial y para la ciudadanía y que eso fue uno de los motivos en nuestra altura tecnológica de Occidente que precipitó su caída entre otros pero vamos decía Carlos Taibo que los científicos de Rusia de esa época decían cuando fabricaban intentaban fabricar microprocesadores decía Taibo y está en la entrevista que os recomiendo también en el canal de YouTube decía que se decía un ingeniero a otro se decían hemos fabricado el microchips más grande del mundo más que un microchip era un macrochip y eso les pasaba a los rusos y encima no les dejaba a Estados Unidos comprar tecnología con lo cual no llegaron a tiempo al mundo de los ordenadores y se quedaron tres décadas por detrás tecnológicamente y eso lo han ido siguiendo hasta ahora Rusia todavía no creo que no tiene fundición Rusia fabrica en Taiwán o sorpresa en China o sea Rusia fabrica diseña así que tiene capacidad de diseño de chips las universidades rusas pero creo que a día de hoy los rusos no fabrican un solo chip todo se fabrica en Taiwán como todo el mundo ese mundo pasa de igual que tu país sea Rusia o que seas Albacete todo pasa por Taiwán y el sur bueno a ver qué me habéis dicho por aquí Marietta respondió lo de los materiales werewolf lo de los minerales lo decía por los estudios realizados por Alicia Valero sí, sí, sí ya te he dicho los minerales que hay y además he empezado el directo diciendo que que el silicio está jodido que el tema de que está subiendo el precio del silicio el silicio es un material muy abundante hay muchísimas minas y bueno siempre te dicen no, la arena de playa la arena de playa no se suele utilizar para para fabricar chips pero es un material bastante abundante en la tierra pero claro hay que minarlo así que hay que hay que usar dinamita o lo que utilices para excavadoras, camiones lo que haga falta para minarlo y todo eso es energía y hace falta luego fundirlo que es más energía y hace falta purificarlo que es más energía hace falta fabricar cosas con ello que hace falta más energía y y bueno pues el silicio siendo un material abundante igual que el aluminio pues ahora mismo en 2021 y esperemos o mucha gente espera o yo que sé que sea de forma temporal pues está alcanzando y está subiendo el precio y está subiendo el precio de los paneles solares y va a subir el precio de la tecnología pero la tecnología esperaros porque va a subir que lo flipas estaba leyendo hoy buenas buenos días el cuyópata estaba hoy revisando o repasando con vosotros mi artículo sobre el fin de la memoria que escribí en 2019 porque porque hablaba así dando lo que dar y llegar a la parte en la que habló de lo que va a pasar con las personas de la tecnología y quién va a poder tener tecnología a ver he hecho una revisión de todo lo que hacéis por aquí buenos días a todos los que os vais incorporando y a ver dice el ritmo al ritmo que vamos puede que en 2030 tener una computadora sea un lujo al alcance de muy pocos probablemente por lo menos una computadora potente será yo pienso que que no ahora no no me puedes llamar no ahora no ahora no en fin ahora no puedo hablar por teléfono eh eh a ver a ver vale continuamos perdonad se me están reclamando eh vale Estaba diciendo Buenos días David David Nidor Vale, pues continuo Estábamos diciendo, estábamos repasando Mi artículo de fin de la memoria Que es el 2019 Que os insisto, os recomiendo a todos los que estáis Escuchando este directo Porque son 8 entregas o 9 Están todas en mi blog y son muy interesantes Ah, mira, hay otra cosa interesante que también predije Digo, sin embargo Aunque la voluntad de los países sea controlar la fabricación Por ahora toca importar Como le toca a Apple que diseña los procesadores Pero los fabrica en Asia Concretamente en TSMC Ya son son fondos de siempre Ya puede patalear Trump Todo lo que quiera, exigiendo que se lleve la producción En Estados Unidos, al final son muy pocas fábricas En todo el mundo las que tienen la capacidad de fabricar De menos de 15 nanómetros En 2019 hablamos de 15 nanómetros Y ahora estamos hablando De menos de 10 y menos de 7 y menos de 5 Incluso ya estamos pensando Están pensando en menos de 5 nanómetros Pero bueno, en 2019 era conservador Y yo hablaba de 15 nanómetros El motivo es que hace falta tal cantidad de energía Dinero y más de Personas preparadas Universidades, fundiciones sumamente especializadas Materiales y procesos de producción muy avanzados Y una demanda de tal escala Que solo megafábricas de lugares muy concretos del planeta Pueden producir la cantidad de calidad demandada Fíjate que todo esto Que ya lo avisaba en 2019 Es el pan de cada día ahora mismo Porque hay mucha gente que está en Europa Quieren montar fábricas En Estados Unidos quieren montar fábricas Pero les falta Ingenieros Les falta de todo Porque montar una Lo que yo llamo el coste civilizatorio Coste civilizatorio es Que tú cuando quieres montar Una fábrica de algo No solamente es una cosa de poner dinero Es que te hace falta Gente formada Te falta colegios Escuelas Universidades Un bagaje Histórico De De capacidad De enseñanza Y de generar Mano de obra especializada En fin Un montón de cosas Que tú no es llegar Al Bacete Como decía el otro día Había un político en Galicia Un político no Era un señor Que tenía un cargo Bueno Un colegio de ingenieros De Galicia Que decía que ¿Por qué no fabricaba microchips En Galicia? Yo dije Justamente por eso ¿Por qué no? Porque en Galicia Es una de las tomas Que bagaje histórico Y de I más D Y de expertos preparados Para fabricar microchips Hay En Galicia En Albacete Ni en Alicante Es que Esto no es tan sencillo Y a esta tesitura Se están enfrentando Todos los países del mundo De hecho Hay muchísimo Robo de cerebros Muchísimo Para intentar tener Las fábricas Con gente cualificada Es que No es tan sencillo Hay gente que piensa Que todo en la vida Es poner dinero Y realmente Desvirtúan O no desvirtúan Ignoran Que para que tú Tengas algo en algún sitio Hay toda una sociedad Detrás Que debe respaldar Durante años La final La punta de la pirámide Que puede ser Una fábrica De alta tecnología Y en esas están Tienen problemas serios Para Aparte de fabricar La fábrica Es lo caro que son Y tal Luego para llevarlas El día a día En China por ejemplo Como Taiwan Es China Y son chinos Los que viven en Taiwan Pues les cuesta Muy poquito Secuestrarlos Con dinero No secuestrarlos De verdad Sino que les pagan Ingentes cantidades De dinero Y Les van quitando Plantilla A TSMC Para llevársela A SMIC Que es la fábrica china De hecho Entre un 10 y un 15% De la plantilla De 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 la fábrica En Taiwan Ha sido ya Exportada A China Continental Y se han quitado Ya un 10% De los trabajadores A base de ofrecerles Mejores sueldos Claro Bueno pues decía Eso hace falta Unes y tal Es decir Solo una sociedad Hiper tecnificada Con ingentes cantidades De energía En formas diversas Puede acabar fabricando El objeto Que más necesita La actual sociedad De la información Todo esto genera Una demoledora Fragilidad sistémica Y una dependencia Total De la energía Disponible Y del comercio Mundializado Que hará que En el caso De que la energía Deje de llegar De los pozos Petrolíferos O haya alguna guerra En Asia Todo Fijaros Todo se demorone Y que la sociedad De la información Tal y como la conocemos Desaparezca muy rápido Pienso que los procesadores De la actual Y de las siguientes generaciones Serán los últimos En ser tan rápidos Si la energía Para fabricarlo Se va reduciendo Difícilmente se podrá fabricar Con menos energía Lo que a duras penas Se puede fabricar Con toda la energía Disponible hoy en día Esto es una predicción Que todavía no se acaba De cumplir Aunque Bueno Seguro que muchos Encontráis similitudes Con cosas que están pasando Actualmente Pero vamos Que enseguida Que haya una guerra Con China Esperar Sentados A que os llegue A que tener ordenadores O sea Como haya una guerra Con China Esperaros Sentados A que haya tecnología En todo el mundo Estamos viviendo Momentos extraños En los que Las cosas se pueden poner Muy complicadas Del día a mañana Ya lo estáis viendo Del día a la mañana De repente te quedas Sin Sin chip Para fabricar coches Del día a la mañana Me refiero en unos meses Que eso en el momento En la historia Eso no es nada Pues todo esto Escribí en 2019 Y ahí va Ahí va Ahí lo dejé La piedra Un ejercicio De futurología Interesante Consistirá En analizar Qué pasa Cuando una de estas fábricas Se inunda O sufre un corte de luz Un par de días Entonces Qué pasará Con las sociedades tecnológicas Cuando dejan de fluirse Los procesadores A causa de una hipotética Falta de energía O conflicto armado O probablemente ambos En resumidas cuentas Empezará una decadencia Donde todo lo tecnológico Irá dejando de funcionar Al principio Se irá disminuyendo La potencia y complejidad De los procesadores Y sistemas de almacenamiento Año a año Los primeros cinco años Será un momento De priorizar Los gobiernos Empezarán a hacer Todo lo posible Para que sus sistemas Sigan activos Habrá una reducción De la utilización De ordenadores En los gobiernos En todo lo posible Y un triaje Sobre qué es primordial Que funcione Y qué se puede sacrificar Como siempre Lo primero para los estados Será la defensa Y el control de la población Y el intentar seguir fabricando Para tener superioridad tecnológica Respecto al resto de países Bueno Esto no ha pasado todavía Al 90% Pero sí que Ya los países Están Están ya con la fase De De Tener sus fábricas Y superioridad tecnológica Respecto al resto de países O sea No ha empezado todavía la guerra Pero sí que ha empezado ya La fase de En 2021 Ha sido el año O está siendo el año En el que la gente Los países Europa Estados Unidos Están tomándose muy en serio Lo de tener fábricas En su territorio De chips Por lo que pueda pasar Les ha afectado Obviamente En temas económicos Coches Y en un montón de cosas Que nos vamos enterando Todos los días Por la tele Pero vamos En la siguiente fase Ellos ya están preparándose Para que pasaran En un mundo Donde no puedan fabricar La tecnología A nivel de usuario Poco a poco Irán muriendo Los procesadores actuales Y el acceso al público En general A nueva tecnología Se irá encareciendo Probablemente Tengamos procesadores Menos complejos Y de más nanómetros Fabricados más cerca Es que todo esto Se está cumpliendo Al nivel De la Al nivel O sea 100% Para quien no lo sepa Los precios De los móviles Han subido Obviamente estoy hablando De los móviles Más Más complejos Los que tienen Mejor procesador A no paran De superar Su techo De coste Antiguamente Un móvil caro Te podía costar 600 euros Luego empezó A costar 900 euros Un móvil caro Un Apple Luego pasó A 1000 euros 1200 1500 Yo creo que ya No lo sé seguro Pero creo que ya Hay móviles Que puedes comprar Por 2000 dólares Incluso más Estamos hablando De teléfonos móviles Que no paran De encarecerse Esto es justo A lo que yo me refiero Y los ordenadores Portátiles Lo mismo Los buenos Cada vez son más caros Hubo una época Que hace 20 años Un ordenador Te podía costar 3000 4000 euros Luego han ido bajando Hasta 600 400 300 euros Y los más caros 600 900 euros Pero otra vez Estamos ya En ordenadores Portátiles Y en 1500 Y 2000 euros Como 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 hace 20 años Cuando yo me compraba Portátiles Por esos precios Carísimos En fin Eso quería hablar De este tema De por qué La tecnología Acabaría Encareciéndose Y de camino a eso Vamos Buenos días También a Tommy A lo morga Buenos días A ver ¿Qué dices por aquí? Dice A lo morga Buenos días Podría ocurrir Que el acceso A internet Se vaya restringiendo Vía precios Es decir Que sea cada vez Más caro En lugar de más barato Como hasta ahora Debido a los problemas Con la tecnología De su coste O mucho antes Empieza a fallar Y dará igual Lo que pagues Bueno es justo Lo que estabas leyendo ahora Ha llegado justo Al momento Que estaba explicando esto Que en efecto La tecnología Sobre todo La tecnología puntera Se va a encarecer Fabricas de chips Tecnología más barata Por tener más barato Se van a ir fabricando más China Está muy en ello China Aunque no fabrica Chips de última generación Pero China fabrica Chips de penúltima Y ante penúltima generación Claro Pero si con China Empezamos una guerra Pues igual Esa tecnología Empieza a no llegarnos Igual Volvemos un poco Iremos para atrás Yo es que Irrevidablemente No sé A lo mejor esta ola No A lo mejor De aquí nos recuperamos Y en 2023 2024 Son años más tranquilos Pero Irrevidablemente Esta década Vamos a ver Según mi opinión Y teniendo en cuenta Siempre La premisa Que Hoy habrá menos energía Que ayer Y mañana habrá menos energía Que hoy Con esa premisa Es irremediable Que Que la tecnología Es impepinable Es decir No hay No hay otra opción Y habrá menos coches Y habrá menos aviones Siempre y cuando Se cumpla La premisa De Hoy hay menos energía Que ayer Y más que mañana Y mis libros Van un poco De eso Eso aplicado A A A la ciencia Bueno chicos Pues ya hemos repasado Un poco Lo que quería hablar Esta mañana De mis artículos Del fin de la memoria Que insisto Están en Feliz Moreno Y en mis libros Vamos a hacer Vamos a continuar Con el repaso Semanal De las noticias Y así Hacemos ya La mañana Que es lo que queremos hacer Lo que hacemos Ya desde hace Tres semanas Que es repasar Las noticias Que he ido publicando En mi Twitter Recordemos Twitter.com Barra Félix Moreno Ibi Ahí Voy Hablando Y Comentando Las noticias Colapsistas Que más me llaman La atención Hemos empezado Con la del silicio Que se está careciendo Un 300% Este año Y sigue subiendo Pero aquí Seguimos con El Culebrón De Marruecos Y Argelia Que ya hablamos La semana pasada Parece Que no se ponen De acuerdo De forma Amigable Y Argelia Va a cerrar El grifo A Marruecos Recordemos Que el gas natural Nos llega A través de Argelia Por Almería Y a través de Marruecos Es de Argelia Pero pasa por Marruecos Y viene por el estrecho Y que Marruecos El gas que pasa Desde Argelia Hasta España Se lleva Un 7% Si no me acuerdo Si no me recuerdo mal Un 7% Se lo quedan En forma de peaje Y con esa energía Pues Marruecos Tiene su industria Y tiene su energía Vamos que a Marruecos No le viene nada bien Que Argelia Cierra el grifo Pero se ve que las cosas Están fastidiadas Y también Obviamente Probablemente El gas de Argelia No se está acabando Y puestos a enviar gas A España Y Europa Es mejor que ese 7% Venderlo a Occidente Que no sé Que lo quede Marruecos Y bueno Pues la cosa está apretada Ya hemos hablado Ya de Posibles escenarios Geopolíticos Marruecos Argelia Y de capacidades Armamentísticas Y cosas que podrían Pasar ahí Así que no me insistís más Os recomiendo Que leéis Mis artículos Y escuchéis Mis audios En Youtube Otra cosa Que hablo aquí Es Que pues En el futuro Visitaremos los aviones En chatarrerías Que anteriormente Fueron aeropuertos De reparación de aviones Como el que hay en Teruel Y pongo una foto Ahí de aviones Aparcados en el desierto La foto no es de Teruel Pero vamos Podría ser perfectamente De Teruel Porque es más que probable Que dentro de poco Sobren muchísimos aviones Y empiecen a pudrirse En aeródromos Abandonados Y que Visitaremos A la gente aventurera A peregrinar A estos sitios Para ver estos cementerios De lo que fue Una vez Las máquinas Que nos llevaban Que volaban Y nos llevaban A todos sitios En fin Un tweet De estos míos Para pensar Luego también Otro artículo Que pongo Que en Francia Ya escriben Sobre los problemas Que vamos a tener Con el gas Este invierno Abiertamente Que obviamente No se publican Mucho en los medios Más mainstream De España Pero que en Francia Ya escriben Y teorizan Sobre Otros problemas De gas Este invierno Que es algo Bastante serio Otra noticia curiosa Es que también En Alemania Yo no sé Si esto se hace De forma habitual O es Por los tiempos Que vivimos Pero en el gobierno Ciertas Comunidades autónomas O comarcas Están haciendo manuales Sobre cómo sobrevivir Sin calefacción Y sin electricidad Para la gente mayor Y para la gente En general Donde te explican Cosas como que Cubrir las ventanas Con papel de aluminio Sirve para que El calor no se vaya No lo sabía No se me había ocurrido Poner papel de aluminio En las ventanas Para que el calor No se vaya Por las ventanas Me parece curioso En fin Es literatura Colapsista Gubernamental De Alemania Me dice Tommy Que sale El libro Chip Pues mira No me alegro mucho Porque no son Libros que se vendan mucho Muy a mi pesar Porque creo que No que me necesite Ganar mucho dinero Vendiendo Pero sí que creo Que son importantes Ah Tomás Sí, sí, sí Genial Pero son libros Que creo que Deberían de leerse más Poco a poco La gente Los medios normales Empiezan a hablar De las cosas Que yo escribí Hace dos años De hecho Me consta Que periodistas Que leen mis libros Y luego escriben Periodistas O amagos de periodista Que leen mis cosas Y luego Republican Rescrito Lo que ellos consideran O sea que bien está Pero vamos Que mis libros Ahí están Dicen Tommy ¿Has visto la serie De Francia Colapso? Sí, sí La vi La vi De la productora Los Parásitos Muy interesante La serie De Colapso Francesa Hay otra serie Que se llama Colapso Pero la de Colapso Francesa Está muy chula L'Enfondermen Creo que se llama L'Enfondermen Enfondermen El hundimiento Creo que sería La traducción correcta Y Y lo hace una Gente muy joven Que se llaman Los Parásitos Les Parásites Que tienen un canal De Youtube Que recomiendo Si buscas Les Parásites Youtube Y en ese canal Tienen cortos Muy interesantes De temas parecidos Muy críticos Y que os recomiendo A todos Dice Está en Filmin Y se la recomienda A todos Los Colapso De hecho Esta semana Han aparecido Fotos Del capítulo Número 2 De la serie Colapso En Twitter Donde Una gasolinera Es atracada Por la gente Y han aparecido Un montón de fotos En redes sociales Diciendo que Eso es lo que estaba pasando En Reino Unido Y han pasado Por válidas Y se han colado En un montón De tweets De muchísima gente Que Bueno En el fondo Era básicamente lo mismo Pero Vamos Decían que era Reino Unido Y eran fotos De esta serie Para haceros una idea De cuán convincente Y buena es la serie Esta francesa Del colapso Que sus fotogramas Ilustran perfectamente Lo que está pasando En Reino Unido Es que se dice pronto O sea Yo no se iba a decir Que es Reino Unido Pero bueno Ahora llegaremos a Reino Unido Vamos a ir bajando Las noticias de la semana También esta semana Hemos entrevistado Sonia y yo A Yayo Herrero Entrevista Que tenéis también En Youtube Y que os recomiendo A ver si lo subo Por teto al blog Que tengo el blog Abandonadísimo Hago un montón de cosas Todas las semanas Y Y tengo el blog Abandonadísimo Debería subir estos vídeos Vamos Sin anestesia Yayo Herrero En Google Y te aparecerá el vídeo Además lo han publicado En otros medios También O sea que Está llegando a gente Y una entrevista De una horita Que sinceramente Recomiendo La verdad es que me gustó mucho Hablar con Yayo Y era Una persona Que tenía muchas ganas De entrevistar Hace mucho tiempo Comparto al 100% Su análisis De la realidad No Comparto O no espero Que pase lo que A ella le gustaría Que pase En el futuro Pero Desde luego Ya En esa entrevista De forma muy convincente Nos explica Por qué Si que deberíamos Intentar Ir hacia allí Pero está muy bien O sea Yo Las personas Que más admiro Del mundo hispano De De pensadores Que Que dan vueltas Al asunto Yo Hay muchísima gente Que no me llena En absoluto Que me aburre Pero Yayo Herrero Es una de esas personas Del mundo colapsista Que me parece muy interesante Y que debe seguirse Y escucharse Más cositas A ver si me habéis dicho Alguna cosilla más Aparento Hablando Todavía De lo de esto Si si Han aparecido En redes sociales Continuamos Con los tweets De la semana Ah Mira Si esto es verdad Esto es una respuesta Que le dice Antonio Turiel En el twitter Que dije Hace unos meses Dije que echaríamos La culpa De lo que está por venir A los hackers A las feministas O los anarquistas Este era un artículo Que escribí Donde O sea Lo escribí Cuando habían hackeado O no sé qué Un gas seducto Y me parecía muy conveniente Que echasen la culpa A los hackers De los problemas De suministro de gas Pero lo que no me Me imaginaba Continuo en el twitter Es que le echasen la culpa A los camioneros Es curioso Como yo Jamás se me había ocurrido Con la que está cayendo Que la culpa fuese De los camioneros Y de Y que faltan camioneros Por todo el mundo Yo me imaginaba Que le iban a echar la culpa Y te digo A los comunistas A las feministas A los anarquistas A los hackers Esta crisis La van a intentar Colgar a alguien A los chinos Incluso Aquí van a colgar El muerto a alguien Lo que no me imaginaba Es que Pusiésemos O al final La culpa fuese De los camioneros Y que hay pocos Me fascina Me fascina La imaginación Que sí Que sí Que faltan camioneros Y todo eso Está muy bien Pero esto Esto es mucho más Interesante Porque La puedes hacer tú Puedes hacer una cerradura De madera Estilo egipto Y con una llave Y todo Muy muy graciosa Y muy muy interesante Me parece súper guay Y además Tiene toda la pinta De que las llaves Actuales En el siglo XXI Son una evolución De estas llaves egipcias Vamos Tiene toda la pinta Pero es muy bonito Muy interesante El vídeo que puse Pero tenéis en mi Twitter Luego Otro artículo Donde ya se empiezan A cuestionar Los ingleses El Brexit Digo les cuesta Pero parece que Empiezan a cuestionarse El Brexit Solo ha hecho falta Que se queden Sin gasolina Pollos Estanterías vacías Sin cerveza Sin camioneros Sin pago de navidad Sin agua carbonatada Y sin carne Solamente ha hecho falta eso Para que los ingleses Empiecen a cuestionarse Los habitantes del Reino Unido Que a lo mejor El Brexit No está yendo Como ellos esperan Y que sí Que sí Que ha generado Muchos puestos de trabajo Pero más que generar Muchos puestos de trabajo Creo que lo que ha generado Es muchas carencias De puestos de trabajo Que no se pueden llenar Por ciudadanos Blancos De Reino Unido En fin Cosas de Cuando la gente No piensa en el coste Civilizatorio Recordad El coste civilizatorio Es una cosa que Que acuñé Después de escribir El artículo que he leído antes Que explico Varios de mis artículos Otra Que también comentaba Por aquí Digo La inflación va para largo Esperen subidas De casi todo En los próximos meses Y de forma duradera Como ya dije Y que dicen ahora Los expertos Economistas de Turmo Obviamente En la inflación Si Empiezas a casear todo Todo Quien quiera algo Tendrá que pagar Habrá países Que no podrán Ni siquiera tenerlo Y los que puedan pagar Pues tendrán Y eso Será inevitable Sedentario Volveremos Ya no inflación Volveremos a tiempos En los que Tener cosas complejas Pues cuestan Están al alcance De muy pocos No es que te suba El carro de la compra Es que habrá cosas Que no vas a poder meter En el carro de la compra Yo no sé si eso No porque no soy economista No sé si eso es inflación O directamente es Que Poder adquisitivo Pero llegará un momento Que muchas cosas No vas a poder comprarlas Y eso va a ser Lo que va a pasar Con un montón de cosas Para mucha gente Ya está pasando Ya los coches baratos Hay gente que no puede Comprar un coche De 20.000 30.000 euros Se acaba comprando Uno de segunda mano De 1.000 2.000 euros Que Cada vez Intentan Poner más pegas Para que sigan circulando Y hay mucha gente Que no tiene coche Porque no se lo puede permitir Muchos jóvenes Y mucha gente Que no se puede No tiene coche Y ese es el motivo No se lo pueden permitir Y no tiene ningún tipo De interés En esforzarse Por permitírselo Otra foto Que tengo por aquí Que es muy chula Es una foto Que publicó la ISS Lo publicaron Astronautas rusos Donde se ve El río de lava Y como ha dejado La mitad de la isla Sin luz Y al otro lado Del río de lava Está la luz humana Me pareció Me pareció muy Muy Icónica Digo humanos Versus naturaleza Esta impresionante foto Donde se ve La tecnología humana Y su luz artificial Y la fuerza de la naturaleza En una especie De demostración de fuerza Porque ahí está Como la luz humana Que no puede atravesar El río de lava Y ahí están Tecno Tecno humanos Y energía Contra energía De la tierra Y de la naturaleza Me pareció muy icónica La tenéis ahí En mi twitter Dice Tommy Bueno a ver Dice Werewolf Todos los camioneros De occidente Van a emigrar A Marte En un cohete De SpaceX Pues sí Pobrecitos Yo no sé qué ha pasado Con los camioneros O que se han muerto Todos los camioneros Por coronavirus Pobrecitos De repente De repente no hay camioneros En el mundo Porque es que faltan En todos lados Faltan en Europa Faltan en Estados Unidos Faltan en Reino Unido Faltan en España O que les ha dado Todos por jubilarse ahora Pero es que no No me cuadra No me cuadra El discurso De los camioneros Pero bueno Ahí están dando el callo Y transportando todo Porque sin camioneros La verdad Teniendo en cuenta Que hemos cerrado Completamente O completamente no Pero muchísimo La vía férrea La vía de tren El transporte por tren Pues todo depende Del transporte rodado Por camión Y no carrera Y cuando eso falla Pues también afecta Como afecta Pero vamos Que yo creo Bueno creo No estoy seguro De que esto es Mucho más profundo Que que falten camioneros Y que por cierto Deberíamos empezar ya A construir Trenes de cercanías Como he dicho muchas veces De transporte Y cercanías Porque los camiones Se van a acabar Y esto que está pasando Se agravará Si no tenemos trenes Y ahora que tenemos Todavía un poquito De energía Deberíamos estar Recuperando todas Las vías de tren Sobre todo pensando En España En otros países Para más adelantados Pero todo pensando En España Que ir en tren Prácticamente Solo te permite Ir a ciudades Grandes Yo vivo en una zona En la que Olvídate del tren Dice Tommy Una pregunta feliz Cuando ves factible Que empieza a haber Revueltas en las calles Y problemas De seguridad ciudadana Real Me refiero A en qué momento Del colapso Crees Que empezarán A ver estos acontecimientos Porque indudablemente Llegaremos a ese punto ¿No crees? Hombre Sobre todo La gente que vive En la ciudad En los pueblos Las cosas irán Más tranquilas Pero en la ciudad Sí Puede pasar Bueno Pasa Continuamente O sea Sobre todo Cuando pasará En serio Pues cuando estén Una semana Sin comida En los estantes Cuando Cuando los productos No lleguen a una ciudad Durante 3, 4, 5 días Y espera el caos O sea Está pasando En Inglaterra Enseguida Han empezado a pegarse De tortas Por la gasolina También te digo Otra cosa También espera Solidaridad Y organización O sea Va a haber ahí Dos vertientes Del espíritu humano Contrapuestos O sea Habrá gente Que le dé al pillaje Y a la destrucción Y habrá otras personas Que le darán A organizarse Para repartir alimentos Para que todo el mundo Pueda comer Y No hay que tampoco Despreciar esa parte Es decir Habrá caos Y habrá problemas Cuando por ejemplo Hay unas semanas Sin llegar suministros Y habrá mucha gente Espabilada Que utilizará la fuerza Para estar por encima De los demás Y sobrevivir Pero también habrá mucha gente Que se organizará Y que luchará Por un mundo mejor Pero todo esto Siempre será temporal Estas dos fuerzas De mediocridad humana Y de Cooperación humana Mientras llega Un nuevo gobierno Que Ese nuevo gobierno Será el que realmente Decidirá Qué tipo de sociedad Habrá Una dictadura Una Sociedad más Equitativa No lo sé No sé Qué es lo que pasará En la lotería De las nuevas De cada sitio La nueva política Pero vamos Llegará un momento Después de las revueltas Y la gente organizándose Que una de las dos Ganará Y habrá Nuevos señores de la guerra Y nuevos señores De feudales Y todo ese rollo O nuevos Megapotencias No sé Todo depende De Pero momentos de caos Siempre Obviamente Hay En el momento En lo que digo Que empiezan a faltar cosas Sobre todo si es de forma bruta Si es poco a poco Es un poco lo que también puede pasar Que vaya faltando Cualquier cosa Pues la gente Se irá yendo De las ciudades Poco a poco Pero como pasen cosas Rápidas Como ha pasado en Reino Unido O está pasando en Reino Unido Que es bastante rápido Enseguida empiezan Problemas Un poco más violentos Pero tampoco esperéis Estar todo el día Yo soy el Mad Max En la peli de Mad Max Hay gente que se organiza Aunque es una peli Que se supone Que es una forma de vida Que es la anarquía total Pero incluso en la peli de Mad Max Hay sociedades que se organizan A su manera En fin Eso es un poco lo que creo que pasará De Werewolf En España y USA Todavía no se nota Pero los medios ya van adelantando Que van a faltar Si Si es Lo de la falta de camioneros Me refiero Si, si En España Yo he visto varios artículos Sobre que se están jubilando Muchos camioneros Y no sé qué Que tenemos que preocuparnos Y en Estados Unidos Yo creo que sí Que le doy artículos En los que Hablan de falta de camioneros Yo creo que sí O sea que no Que está pasando ya A ver Más cosillas Que han pasado esta semana Ah sí Un vídeo muy gracioso Que publiqué De un señor en caballo Paseando por las colas De De coches En Reino Unido Hasta una gasolinera Es un vídeo muy gracioso Porque la otra vez El señor con el caballo Tan feliz Paseándose con su caballo Delante de un montón De pisapapeles Con ruedas Está gracioso de ver Lo tenéis ahí en mi Twitter Luego Aquí hablo De También hablo esta semana De que la luz Sigue marcando Récords históricos Y no solamente en España En A ver exactamente En qué países Ha habido récords Esta semana Esto es para la gente Que Que dice que todo Es un conjunto De las eléctricas españolas No, no Esto Está pasando en todo el mundo Y en Europa Sobre todo Concretamente A ver En Alemania En Bélgica Y en Francia Se han superado Los 200 euros Megavatio hora ¿Vale? O sea que está muy bien Decir que solo pasan Las cosas en España Pero no, no Está pasando O sea El 21 de septiembre Más de 200 euros El megavatio hora En Alemania Bélgica Y Francia Pues eso Que está pasando En todo el mundo Y en China También Está pagando Y todo En fin Estamos en un momento extraño Veremos si se Ya digo No tiene por qué ser Ya todo el rato Una espiral hacia abajo Pero sí que habrá Oleadas Y a lo mejor Estamos un poquito mejor En unos meses O en un año Pero Siempre será un poquito peor Que lo mejor Que hemos estado Siempre y cuando La energía Siga bajando En cantidad Producida Diariamente Si aparece Un deus Ex máquina Y un milagro Y tecnológico Y tal Pues Volveremos a seguir Consumiendo Como si no hubiese un mañana Y no pasa nada No moriremos Por el calentamiento global Pero Si no Pues no moriremos Por falta de energía El tema es que Estamos en un punto de inflexión Da igual lo que hagamos Lo único Lo único que se puede hacer Realmente Para salvar el planeta Es dejar de hacer Prácticamente de todo Y no vamos a hacerlo ¿Por qué vamos a dejar de hacerlo? Vivir en la miseria Porque sí No Que venga el universo Y nos ponga ahí Y eso es lo que va a pasar Marruecos reclama Revertir el tubo Esto es gracioso Marruecos dice Que como le van a cortar Si o si El gas Desde Argelia Y en principio No se va a enfrascar En una guerra Con Argelia Argelia también tiene Buena Estana y ahí De tema militar No va a ser No sería una guerra Fácil para Marruecos Dice que De lo mejor Lo que haría Marruecos Porque Marruecos Aunque ahora Estaba quedándose Con un 7% Del gas Que Que paga hasta Europa Gratis Pero Marruecos Necesita ese gas Necesita ese gas Para la industria Y para un montón de cosas Y lo que proponía Marruecos Era que Desde España Nos enviasen Parte del gas Que nos da Argelia Es decir Que De alguna manera El gas Suba hasta España Por Almería Y que de alguna manera Le diésemos Que nos vendiesen Poder vender Poder comprar Ellos Algo del gas De Que va hacia Europa Para poder seguir Manteniendo su industria Bueno Marruecos Está jodido Sin gas Argelino Muy muy jodido Esto no lo dicen Argelia necesita La energía Como todos Argelia no es un país O sea Marruecos No es un país especial Que no necesite Energía Y que le vayan a cortar El grifo Les va a afectar Seriamente Y la cosa No va a ser sencilla Para Marruecos Con Menos energía Dice el curiópata Los milagros Tecnológicos No nos llegan A las clases bajas A ver si Si que llegan A día de hoy Para que dejen De hacerlo Cuando podemos Suspectar Exactamente Bueno Lo que hemos vivido Es una época De mucha abundancia Donde todo el mundo Puede llegar A tener el teléfono móvil O sea Todo el mundo Ha tenido la capacidad De hablar con cualquier persona Del mundo En tiempo real La tecnología Ha empapado Todos los Todos los estratos sociales Lo que sí que va a pasar Es que se va a empezar A dejar de empapar Y vamos a empezar Un poco para atrás Sobre todo eso De que todos tengamos Portátiles Y móviles Y tal De hecho ya Sin quererlo Decrecemos Forma voluntaria Ya muchísima gente No tiene portátil Solo tiene móvil Lo cual en el fondo Si lo piensas Es ir para atrás Aunque creamos Que es ir para adelante Además Eso lo hacemos Porque como Los datos y tal Están en la nube Y todo está en la nube No necesitamos Ni siquiera Tener un ordenador Con discos duros Pero todo eso Es de crecer No somos conscientes Tengo artículos Sobre eso En mis libros Que hablo que La nube Y los móviles Dar es de crecer A nivel personal Dice Werewolf Si no me equivoco El gasoducto Que va a Almería A Argelia Es más estrecho Que el que pasa Por Marruecos Por tanto En el futuro Recibiremos Si o si Menos gas Argelino Así que Estamos como Para vender gas A Marruecos No Si Yo no sé Si es más Gordo Más Más fino Que el que va Por Marruecos Lo que sí que sé Es que Obviamente Van a tener que Meter por ahí El doble de gas Están Si que he leído Que quieren Comprimir el gas Están haciendo Mejoras En la instalación Para poder Comprimir el gas Y que vaya más Gas a chorro Ahí por el tubo Es decir Con el mismo Con el mismo tubo Pero que pase más gas También estaba diciendo Argelia Que no nos preocupásemos Que se hace falta Poner ahí A 10 barcos Llenos de gas Todos los días A cruzar El Mediterráneo Hacia Almería Para suplir Lo que no llegue Por el tubo También lo harían Todos son cosas Que vamos a ver Si realmente Se cumplen o no En este invierno Desde luego Argelia Quiere cumplir Con su negocio Con Europa Y dice Que eso Que va a comprimir El gas Y que va A fletar Barcos de gas Todos los días Para suministrar Gas a Europa Pero vamos Desde luego Es más que probable Que nos llegue menos Y obviamente Marruecos No creo que le llegue Porque además Si es que se está acabando Realmente Pues va a haber menos Si todo esto Todo esto Tiene que ver Con la cantidad De gas que hay Si sobrase el gas Pues habla por Marruecos Y ya está Y todos felices Pero en el momento Que hay menos gas Y que hay que elegir A quien venderlo Y tal Ese 7% Que se quedaba Marruecos Es un 7% Más de gas Que puede Sufrir la deficiencia O la falta O la demanda Que Que necesita Europa O sea que Básicamente yo creo Que aquí lo que están Haciendo es intentar Que llegue la mayor cantidad De gas a Occidente Y Marruecos Va a ser una pieza A sacrificar Que de hecho No me extrañaría Tampoco Que tenga todo Que ver con Estados Unidos Posicionándose Marruecos Para seguir con los juegos De guerra Y de juegos De control mundial De cada De cada potencia Porque digo Marruecos Si no le apoyase Estados Unidos Como parece Va a apoyar Marruecos Se apagaría Poco a poco Marruecos depende mucho De España Y mucho de Estados Unidos Aunque tienen Muchísimo ejército Pero Mantener una sociedad Y una sociedad En zonas donde Hay energía O paso de energía Y incluso recursos Se hace a base De dinero Y a base De energía Y bueno Pues ahí veremos Veremos qué pasa Yo creo que Mi predicción Para 2030 Es una de las zonas Calientes Del norte de África Es una de las zonas Calientes Del mundo Y va a haber Ahí varias Potencias interesadas En el norte De África Occidente Europa Estados Unidos Por otro lado Y Yo predigo También El imperio Otomano Que saldrá Reforzado De esta crisis Pienso yo Y que intentará Unificar de nuevo El mundo árabe Pero Tiempo al tiempo Estoy hablando Para 2030 No soy nadie Soy un señor De Alicante Que pasa por aquí Mis predicciones Valen lo mismo Que valen las de cualquier Experto Que haga predicciones Es decir Nada Y el tiempo dirá Dice Los barcos Son más ineficientes España Preferiría Venderle gas A Alemania O Italia Que a Marruecos Supongo yo No lo sé Piensa que España tiene Muchos negocios En Marruecos Lo que pasa es que Si no hay No hay Pero Piensa que Voy a buscarlo Pero creo que Es donde más Dinero tenemos Metido en inversiones A ver Voy a buscar Comercio exterior En España Porque yo creo que Marruecos Es uno de los Grandes Proveedores De cosas Y mercado Mira 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 Clientes principales En España Primero Es Francia Es uno de nuestros Clientes principales Alemania Italia Portugal Reino Unido Y Es uno de clientes Donde Vendemos Nuestras cosas Y Proveedores Alemania Francia China Italia Estados Unidos Voy a ver Ay Pues Marruecos No parece Así mira Marruecos Está en el De nuestros Clientes Nos compran Cosas Uno Dos Tres Cuatro Cinco O sea Francia Alemania Italia Portugal Reino Unido Estados Unidos Países Bajos Y después Marruecos O sea Nuestros clientes Marruecos Es más importante Que China Para que os hagáis Una idea De De la importancia Que tiene Marruecos En nuestro mercado De vender cosas Y De proveedores Nada No sale Ni siquiera Interesante Nada He pensado Que Marruecos Era más importante Para nuestro PIB Es importante Porque es el Octavo País Es importante Y por eso Debemos De evitar Que colapsen Bueno Debemos Yo no tengo Deber Nada A mi Da igual Pero que los Ricos Y los que manejan El cotarro Les interesa A un Marruecos Consumista Continuamos Con Nuestro repaso Al Twitter Ahí está La entrevista De Yayo Pero también Hablo de Twitter De que Hay gente Que crea Redes De Seguidores Por ejemplo De En este caso De Partidos De izquierdas Que se dedican A decir Gilipolleces Para que luego La gente Se pueda reír De esas personas Es decir Han demostrado Que hay redes De personas Estúpidas Ficticias Defendiendo A partidos Políticos Progresistas Solo para hacer Gilipollas Para que luego Se puedan reír De ellos Y ridicularizar A estos movimientos Yo creo que esto Se ha hecho también En otro tipo De cosas No solamente Con partidos Políticos De izquierdas Sino que Hay gente Que genera Mucho Porque yo creo Que en el mundo Feminista Creo que Mucha Mucha Mujer Ficticia En redes Sociales Que no son Tal Sino que son Empresas Que se dedican A decir Tonterías Sobre el feminismo Para que luego La gente Se pueda reír Del feminismo Pero vamos No tengo pruebas Pero vamos Viendo que existe Esto Y que se hace En partidos Políticos Estoy seguro Que también se hace En movimientos Con feminismo Seguramente Algunas de las noticias Que alguna vez Han parecido Estúpidas Del feminismo No todas Porque hay de todo Pero solamente Algunas Se han inventadas Para Reticularizar El movimiento Me parece curioso Jet2 Advierte Que los precios De los billetes Subirán Por según ellos Las normativas De emisiones Claro Las normativas De emisiones Y no porque El petróleo Va a subir Y el que los No se va a encarecer Y además El tema Energético Mundial Obviamente Los billetes Se van a encarecer Pero se van a encarecer Porque va a ser Un lujo Viajar en avión Como va a ser Un lujo Tener Ya es un lujo Tener alta tecnología Y ya es muy caro Pero recuerdo Hay una cosa curiosa Porque Es una tontería Pero contaros Una anécdota Conocí una vez A un cubano Que venía a España A trabajar Tres o cuatro meses Y con lo que ganaba Estos tres o cuatro meses Antes de volver A Cuba La mitad del dinero Se lo gastaba En comprar un iPhone Para llevárselo A Cuba O sea Trabajaban cuatro meses Y dos de los meses Les daba Para poder pagar Un iPhone De 1500 euros Que se llevaban a Cuba Me flipaba Esa metáfora Me flipa esa metáfora ¿No? Como Primero lo complicado Lo caro que es Ya un iPhone Incluso para Alguien que vive Trabaja en España Y como hay gente Que está dispuesta A gastarse La mitad De lo que gana En el trabajo En comprarse Un aparato De estos Solo para Decir Chicos Soy más guay Que vosotros Tengo un iPhone Me flipa Me flipa Que en Cuba Hay gente Con un iPhone Comprado Trabajando Dos meses En España Como si no hubiese Cosas más importantes En la vida De tener un iPhone Pero Eso lo he visto Con mis ojitos Eso lo he visto Con mis ojitos Y eso es un poco En el mundo En el que vivimos Y por el cual Estamos donde estamos Porque No pasa nada No pasa nada Por trabajar dos meses A cambio de tener un iPhone A mí me parece estúpido Estúpido Luego otro artículo Que publiqué Que se llama Donde salen las cosas Que es el típico mapa Donde sale África Con sus minerales Y sus Y su café Y su té Y donde se fabrica Que siempre está bien Verlo Recibido Hay mucha gente Que ha criticado Ese mapa Y tal Pero en fin Es lo que hay Es muy interesante Ver donde se fabrican No nos obtiene Muchas cosas Y por qué Están metidos En conflictos Bélicos Según el tipo De materia prima Que tienen Luego aquí una noticia De Russia Today Que no sé si es verdad Recordad que Russia Today Es el medio De comunicación de Rusia Y dice muchas tonterías Igual que los medios Occidentales Por cierto Pero decía Russia Today Que dijo Borrell En una reunión Con un ministro ruso Que nos olvida Que les dijo Borrell A Rusia Que se olvidase De hacer negocios En África Porque África Es nuestro No sé si es verdad O no Están declaraciones De Borrell A micro cerrado En las que dicen Que África Es nuestro Refiriéndose A Europa Pero bueno Me ha hecho gracia Y la publiqué Con una presencia Yo no sé Si eso fue así O no Luego también Una noticia Que se ha retuiteado 24 veces Y 44 veces Le ha gustado Compra una central De carbón En Pensilvania Solo para producir Bitcoins Interesante forma De gastar energía Y llenar la atmósfera Además gastarse A cambio de una cosa Que no vale para nada Cuando la energía escasea Quemaremos árboles Para producir bitcoins Esta es una reflexión mía Sobre esta noticia Están comprando centrales Térmicas Que funcionan con carbón En Estados Unidos Ya lo he visto varias veces Las están comprando Empresas de bitcoin Para no tener que pasar Por el sistema eléctrico Público O nacional Y poder fabricar Su propia energía Para alimentar A sus bitcoins Es super fuerte Y super curioso Para poder quemar carbón O árboles Lo que quieran Para poder seguir Minando bitcoin Es super absurdo O sea Podríamos quemar Todos los árboles Del mundo Para producir bitcoins Y luego comérnoslos Con patatas Y haber dejado El mundo sin árboles Y parece super absurdo Y estúpido Que alguien hiciera eso Y sin embargo Lo estamos haciendo El bitcoin Ya tiene un montón De centrales eléctricas Por todo el mundo Copadas solo Para minar Y fabricar bitcoin En un montón de países Algo que luego No puedes utilizar Para nada En casi ningún sitio Es como Estamos Es el bitcoin Ya sabéis lo que digo Que es el colmo De triturar la vida Para producir riqueza Pero además Es que es una riqueza Super efímera Y que No tendrá sentido En un mundo Sin por ejemplo Internet Que eso Muchas veces Os lo explico A los cracks del bitcoin Que vienen a A mis redes sociales A darme lecciones Sobre bitcoin Y sobre libertad Y sobre Yo que sé Lo que tienen en la cabeza Esa gente Son ser usuarios Que tienen Un avatar Con un tipo Con los ojos Lanzando rayos láser Con lo cual Es un poco Define Que tipo de personas son Es decir Gilipollas Retrasados O sea Hay que ser tonto Y se ponen Se ponen fotos De ellos mismos O de alguien famoso Disparando rayos láser Por los ojos Por una historia Que pasó Con el bitcoin Y en plan Somos guays Porque mi avatar Disparó rayos láser Por los ojos En fin Es que es estúpido Y me vienen Esa gente Me vienen A mis redes sociales A explicarme Lo guachi Que es tener bitcoin Y que eso es muy Anticapitalista Y es que me parte Me parte O sea Me río mogollón Con esa afirmación Que el bitcoin Es anticapitalista Y es que me flipa Me flipa Porque el bitcoin Necesita toda la industria Capitalista actual Y toda la tecnología Actual Para seguir funcionando Y ellos piensan Que es libertario Y anarquista El bitcoin Y es que es como Vives en una nube Bueno en fin Están como una regadera Están como una regadera Claro, claro Werewolf Por supuesto Por supuesto Esto será para que mejor pague Y si Marruecos paga menos Que Alemania Pues para Alemania Es rarísimo Que el gas natural Siempre Y ya está siendo Y es el motivo Por el cual la luz En España A día de hoy Está carísima Va para el mejor postor Y se lo está llevando Asia ahora mismo O sea En Asia ahora mismo En China Si se están apagando Están apagando Fábricas y ciudades Obviamente Si pueden conseguir Gas natural De algún sitio Se lo llevarán Y pagarán Lo que haga falta Igual que nosotros Igual que Estados Unidos Dice Esto es más estúpido Dice A lo morgado ¿Sabes? Ah, lo del salvador Y la energía volcánica El salvador Es para darle De comer aparte Un país Que dice Que acepta El bitcoin Como moneda legal Y que depende De todo el planeta Para que su moneda Legal funcione Es decir El salvador No tiene energía Suficiente Obviamente No tendría Energía suficiente Para mantener Su sistema monetario Si realmente Solo fuera con bitcoin Y de vez en cuando Compran algún bitcoin Si gastan Algún millón de dólares En comprar bitcoin Están como una regadera Lo del salvador Están como una regadera Ya que un gobierno Se ponga a comprar bitcoin Y que te diga Que el bitcoin Es la moneda oficial De un país pobre Es ridículo Es what the fuck Es década What the fuck Chicos Recordad Década What the fuck Que estamos viviendo Una época De estupidez Existencial Continua Y de cosas Que Si las analizas Porque muchas veces Ya ni siquiera las analizamos Y nos las vamos comiendo Con patatas Pero que si te paras A pensar Que ha pasado En los últimos 3 años Desde 2019 hasta ahora Y dices Que cojones Está pasando Porque también es verdad Que como nos la van metiendo Poco a poco No nos enteramos Luego de la cantidad De tonterías Que estamos aceptando Como buenas Y que Nos afectan En el día a día Recordad Que vivimos De una pandemia Y un montón De cosas raras Que han pasado Durante esta pandemia Y ya que Vamos acabando Ya El repaso De De Mi twitter El petróleo sube Nada sorprendente Normal Ah esta es muy buena Esta es muy buena 430 altavoces Y 18 kilómetros De cable Harán sonar Bienzicos En Vigo Yuhu Esto de Esto de iluminar Las ciudades Y de Y de Palmar dinero público Que al final Se lo llevan Unas empresas Muy concretas Esto de mi época Como concejal Lo viví muy de cerca O sea Hay unas empresas Que se dedican A iluminar La estupidez humana Y que siempre suelen ser Las mismas Por cierto Es una forma De Dilapidar El dinero público Con las iluminaciones Navideñas Que todos los alcaldes De todos los pueblos Y de todas las ciudades Quieren hacer Y cada vez más Y más iluminado Y más gasto Y más luces Y más historias A ver Que ya tiene más grandes Es terriblemente Estúpido O sea Lo de las iluminaciones Navideñas Es Y también Las iluminaciones De fiestas De cada pueblo Es terriblemente estúpido Porque no es Todos los años Tener la misma iluminación Y simplemente Poner cuatro luces Todos los años Para que la gente Sepa que estamos en fiestas No, no Es que todos los años Todos los años Se invierte más Y más Y más dinero Y más Y más luz Y más Y más calles Y los vecinos Que no tienen Calles iluminadas Le dicen al ayuntamiento Oye Este año también Queremos mi calle iluminada Y al final Acabaremos iluminando Reiluminando Todas las calles En navidad O en fiestas Para cumplir con los deseos De los votantes Y gastar y gastar Energía De forma Terriblemente Estúpida O sea Yo casi casi Pondría la altura De la iluminación De navidad El bitcoin O sea Para mí Está a la misma altura La estupidez humana Política Esto pasará En otros países Pero en España Es así Y todos se pegan De hostias A ver quién hace La ciudad más iluminada Y más colorida Y con Además siempre Con nueva tecnología Y a nuevos dibujos Como se puede hacer Todo tipo de adornos Con el led A ver quién hace La virguería Más toche Más estúpida Y más Bizarra Y bueno Pues ahí están Parece ser que en Vigo Se les da bien Esta historia Sobre todo Con la que está cayendo Que El mundo no es que esté Precisamente En el mejor momento Para gastar En tonterías Luego tengo aquí Un artículo De la De la Ventas de coches De Estados Unidos Que pillé De una web De estadísticas Que me encantan Las webs Que tienen información Y ofrecen gráficas Y se ve perfectamente Como Las ventas de coches Caen Antes de O durante Las recesiones Y esta es una gráfica Relacionada Con los cracks De bolsa Es decir Cuando ha habido Un crack De bolsa Y cuando han caído Las ventas De coches Y de alguna manera Suele predecir Los cracks De bolsa Las ventas De coches Y ahora mismo Las ventas de coches Están cayendo O sea que Esperar Yo sigo esperando En 2021 Un crack Estamos ya En octubre Yo lo esperaba Para febrero Marzo Abril No pasó No pasó Además Por unas cosas Muy concretas No porque No pudiera pasar Porque se están Enforzando mucho Porque no pase Porque como pase Probablemente Sea más jodido Que Que otros cracks Anteriores Pero bueno Yo sigo esperando En 2021 Este crack Y si no Para 2022 Y no es Y ponemos lo mismo No soy de Nostradamus Pero simplemente Es ver Que es lo que está pasando Ahora mismo Está todo Infladísimo No se corresponde La bolsa Con la economía Real No puede ser Que no se vendan Coches Que no se fabriquen Coches Y que esté todo Por las nubes De cotización En fin Luego pongo También un artículo Que casualmente Hablando de la bolsa Ahora te están Como Intentando Vender Que entres en bolsa Aquí un anuncio De ING Donde te venden La bolsa Como Esta vez Lo bueno No se acaba Tan rápido La vida está Para disfrutar De lo que nos gusta Por eso queremos Que vivas Una vuelta emocionante Invirtiendo Con tu broker Naranja Quiero emoción O sea no te están diciendo Que compres acciones Para invertir En tu futuro Para que Inviertas en empresas Y esperes rentabilidad No 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 Hay un tío Con unas gafas de sol Y comiéndose Unas gambas Diciéndote Diciéndote que La buena vida Se consigue rápido Y que Metas emoción A tu vida Invirtiendo en bolsa Y te pongas Tus ahorros Yo Para mí Este anuncio De ING Direct Es una clara prueba De que ING Sabe que La bolsa Está a punto De petar Y te están vendiendo Que metas Tus ahorros En bolsa Para que los pierdas Y de paso Seguramente Venderte ellos Sus acciones Y quitárselas de encima Porque saben Que viene un crack Pronto O sea Este tipo de anuncios Yo lo veo Como una prueba inequívoca De que el crack Está por venir El tiempo dirá Si tengo razón o no Y para acabar Este directo Y para acabar Este repaso A las noticias Colapsistas de la semana No podía faltar Las gasolineras De Reino Unido No podía faltar La gente pegándose De tortas Un puñetazo limpio Con las kilométricas El gobierno diciendo Que no había escasez Pero todo el mundo Pero llevan Todas las semanas Sin gasolina Muchísimas gasolineras Estantes vacíos Con tal Bueno Nuestro país Colapsista favorito Que es Reino Unido Que creo que nos va a ser Muy útil Para ir preparándonos Para lo que viene Ha tenido Una semanita Muy movidita Ya te digo Hay un montón De gente haciendo Kung fu Jiu Jitsu Y cualquier tipo De arte martial Que haya aprendido Incluso Lucha greco-romana Estoy viendo los vídeos ahora Se pegan de todas las maneras Menos mal Que parece ser Que no hay muchas armas En Reino Unido Y que la gente No es muy de cazar Me pregunto en España Que pasaría Con los cazadores Y problemas de petróleo No tengo nada No voy a hablar De los cazadores Pero si que tienen armas Y me pregunto Que pasaría Una cola de gasolinera Con un montón de gente Con escopetas En los maderos Por si acaso Vamos En Reino Unido No han ido a las armas Solamente se han pegado De hostias En Líbano Sin embargo Si que se han liado A tiros Cuando pasó Hace un mes Lo mismo Yo tengo la duda De que pasaría En España Con gente Con escopetas En casa Y problemas De escasez Pero Eso será algo Que iremos descubriendo En este colapso Pachón En los próximos 10 años Veremos Veremos Que pasa Y para acabar Este directo Y ahora Revisaremos Dejar algunas preguntas Si queréis En el chat Y ahora Respondo Otra super noticia Importantísima Y es que también Hay escasez De relojes Rolex Chicos Ahora si que Yo Particularmente Estoy preocupado No voy a poder Comprarme un Rolex Con lo cual No voy a poder Saber la hora Y mi vida Va a ser un infierno Pero que sepáis Que hay escasez De Rolex Y la verdad Que no lo entiendo Yo creo Que no creo Que tenga nada Que ver Con la escasez De materiales Yo creo Que tiene que ver Con que hay Demasiados ricos Últimamente Pero que sepáis Que hay escasez De Rolex Así que Con esto Ya hemos dado Un poco El repaso A las noticias De la semana Y vamos A ver Vuestros comentarios Antes de cerrar Si queréis Alguna cosita más Dice WorldWalk Que él también Espera Un crack Sí Yo Yo desde luego Lo llevo esperando Desde Desde principios De año Yo creo que Por ejemplo Estaba diciendo Que Estados Unidos Ha vuelto a llegar A su límite De deuda Que establece Y que a lo mejor Podría haber Impagos Y he leído Que la bolsa Dice que Que no lo esperan Decía que Jamás A Estados Unidos Se le ocurriría Poner más límites O poner límites A la deuda Estatal Porque Si lo hicieran Sería el principio Del caos Con lo cual Las bolsas No esperan Que Estados Unidos Cumpla Con sus compromisos De deuda Y probablemente Aumenten más Su deuda Aunque ya hayan Llegado al techo Pero Yo sigo pensando Que si no Si no fuera Por todo eso Que están haciendo Si realmente Fue un sistema Capitalista De verdad Y no Un sistema Hipercontrolado Que es el que Realmente es Más comunista Que el comunismo Pues ya habría Caído todo Y ya se habría Habría habido Una 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 caída seria Para poner Las cosas En su verdadero Valor De bolsa Pero bueno Esta ha sido La semana Chicos Gente pegándose En gasolineras Gente hablando Del gas Y que el gas Va a ser un problema En China Apagando Fábricas Y ciudades Enteras Durante horas En fin Nos espera Un invierno Vamos a Entrar ya En otoño Pero nos va a esperar Un invierno Calentito Por un lado Y muy frío Por otro Chicos Va a ser Chicos y chicas Va a ser Un Un Unos meses Muy Interesantes Entre comillas Para ver Que tal Resiliente Que tal Va el mundo Energéticamente hablando Así que Nada Estar pendiente De mis redes sociales Sobre todo Feliz Moreno Ibi Feliz Moreno Os recuerdo Que me podéis Comprar libros Para que siga escribiendo Incluso si me queréis Hacer alguna donación O cosas así Pues también me lo podéis hacer Aunque no es algo Que me haya planteado Todavía en plan En serio Mucha gente me lo ha pedido Pero todavía no lo ha planteado Pero sobre todo Sobre todo Leer mis libros Compartirlos Y Con eso ya soy feliz Y comentarme Que os parece Todo lo que escribo Entrar en mis redes sociales Compartir Comentar Y nada Seguimos informando Desde Desde Alicante Un señor De Alicante Que pasaba por aquí Que ni es Nostradamus Ni es Experto en nada Pero que Parece que De vez en cuando Acierta Y acierta Un poquito más Que los expertos Que Predecían Que todo iba a ir bien Y que parece Que se están equivocando Bastante Un abrazo Buenos días Pasar buen día Y nos vemos La semana que viene Que se está equivocando Un abrazo Que se está equivocando Y nos vemos Gracias.